Másico de Mastas ha sido mi pasión La pasión significa ser paciente Desde Montreal para Puerto Rico Radio En la Ciudad de México y Calderón Que no es cosa a diario Solo los martes ¿Cuándo empieza la semana? ¿Equienes a los martes? Así es, así es Gracias Enmigo Miguel y Estefano Y este Es que bueno, esperemos que todos los que están escuchando También sean parte de esta comunidad Que espontáneamente se encuentran las mejores fiestas Y por eso hoy estamos aquí, en El Galerón La manera de que la pasión se mueva Es el deseo Y también ha habido mucho deseo